...hasta que ya se coordine con el jefe del dispositivo para entrar a la vez con el letrado de justicia. Vamos a hacer un último esfuerzo, seguro que va a salir todo muy bien. Ya digo que la sistemática del dispositivo es como muchos otros que habréis visto. Aquí vienen las fotos de los investigados para los que no lo conozcan. La mayoría ya digo que habéis estado en el dispositivo y los conoceréis. Entonces, lo principal, una vez que se vaya a recoger el letrado de la administración de justicia, que están puestos en cada ficha, está en la dirección... ...se enfunde y no es necesario, ¿de acuerdo? Simplemente esto que todos lo sabéis, pero... ...el absolutamente claro en el tránsito de justicia. ... ... ... ... ... ... ¡Policía! 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 Hola, buenas. Tenemos una amenaza de registro, ¿vale? ¿Cuántas personas hay? Silencio, silencio, llename. ¿Cuántas personas hay en el domicilio? Bronce 10, bronce 10, aquí es bronce 11. ¡Policía! 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 ¡Policía, abra la puerta, por favor! ¡Policía, para atrás! ¡Policía! ¡Policía, para atrás! 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 ¡Policía, para atrás